Tres demandas en contra de Guillermo Padrés, Ramón Corral y el propio Partido Acción Nacional interpondrá el PRI ante el Consejo Estatal Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Una que tiene que ver con la utilización de recursos públicos del programa de oportunidades por parte del candidato a la gubernatura del Partido Acción Nacional, siendo uso de los padrones y de los beneficiarios de programas de oportunidades. Entonces traen un vale por un uniforme escolar y está aquí y viene aquí también, dice que se duplicará los beneficiarios de los programas de becas con una reunión que tuvo Ramón Corral en Puerto Peñasco, que también le estamos entregando aquí copia de las fotografías. Esta reunión fue el día miércoles a las 2 de la tarde. El presidente del PRI en Sonora explicó que gente ligada a Guillermo Padrés se reúnen con los beneficiarios del programa oportunidades y además ofrece vales por uniformes y proyectos de becas a cambio del voto. Con respecto a la denuncia que Petra Santos interpuso en contra de Padres Elías en la PGR, Roberto Ruibal dijo que de lo que se acusa al panista no es cualquier cosa, por lo que le preocupa que no exista una explicación contundente de su parte. No sé si el candidato del PAN haya aceptado, primero el adeudo, segundo que fue una mueblería la que fue sujeta del crédito, que no se ha pagado y que no solamente no se pagó, sino que los bienes que estaban en garantía mañosamente se hace una donación a sus hijos. No, yo creo que, yo no sé si es refrito o no, yo no sé si argumenta que les van a estar sacando cosas o no, pero qué delicado es que no haya una respuesta contundente ante el hecho que se está denunciando. O sea, a mí lo que me preocuparía como ciudadano, ya no como presidente del partido, es que alguien sea cuestionado con ese tipo de información tan evidente y que la respuesta sea que es un refrito. Por último, dijo que en total fueron 54.800 spots de más los que se le transmitieron en todo su honor al candidato del PAN y no al del PRI, a lo que llamó un problema de inequidad terrible que no hay manera de reponer, pero que aún así, Alfonso Elías sigue encabezando las preferencias electorales. Entonces, la verdad es que en este proceso ya no hay forma material de que se pueda reponer el daño causado. ¿De qué tamaño es el daño? No lo sabemos. En la cámara, Marco Antonio Palafox, Rebeca Arballo, Noticias Telemax.